¿Habla fanáticos de los Tigres? Bienvenidos al canal. Tras el anuncio de la llegada de Soteldo, la reacción de Chima Ruiz impresionó a todos mirad ahora cómo le fue. Antes del vídeo, suscríbete ya al canal, porque así te mantienes al tanto de las últimas noticias sobre los Tigres, porque aquí siempre te traeremos las novedades de primera mano. La llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica de Tigres el afiopasado significó que varios jugadores talentosos que incluso eran considerados ídolos de la afición pasaran a tener cada vez menos minutos a pesar de la molestia exogénero. Sin embargo también Jefferson Soteldo tuvo poca actividad como titular a pesar de la calidad que mostré partido a partido, por lo que no hubo mucho problema por parte de la directiva en mandarlo a préstamo al Santos de Brasil por sus indisciplinas. Ya deja tu like en este vídeo para que no te pierdas las últimas noticias sobre los Tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. El venezolano ni siquiera concluyó el torneo pasado y se fue por la puerta de atrás a un préstamo con el Santos de Brasil, después de su salida, Soteldo tuvo extraordinarios partidos con el equipo sudamericano y ahora podría regresar con Chima como DT. Chima Ruiz tendrá que ver el regreso del mediapunta, pero todavía no se decide si el venezolano regresara al equipo para quedarse o solo será mero tramite para que se vaya definitivamente a otro club. Hola fanáticos. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y pon en los comentarios, si crees que Soteldo tiene una vacante en el once titular de los Tigres. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas.